¿Cómo les va? Vamos a ver el nuevo trailer de Dying Light 2 sobre los monstruos. Vamos, cosa rica. Tremenda versatilidad tiene el gameplay. G.R.E. Hospital, estoy esperando por el lobby. ¿Sleeping beauties? Sí, tenemos que caminar por ellos. Si te mueves y mueves lentamente, ellos no deberían notarles. Si te mueves, te lo deseas. Si te mueves, te lo deseas. Si te mueves, te lo deseas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tremendo. Está lleno. Palermen. What is that? Te la regalo A los dos minutos toco algo Suena y vienen todos para mi No 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 Son como los malos de Blade II No sé si ya lo habían mostrado Previamente Ni a paro Salí corriendo de ahí como puedas No Ah, eso es genial Sorry about this What? Sorry about what? About that On behalf of all its holes, bandits and idiots I'm a citizen of Villedor You're about to turn Get into the night fast Hay que tener una precisión me parece No me acordaba que los hacía... Mierda la luz Sigue teniendo una pinta tremenda el juego Obviamente esto es una porcioncita mínima De lo que va a ofrecer La verdad Chicos No sé, cuéntenme ustedes que les parece si están ansiosos o no Yo lo estoy esperando hace rato Y comenté en videos previos que el primero no lo terminé Y pensaba jugarlo antes de que salga el 7 de diciembre Tremenda pinta Tremenda pinta Seguramente han mejorado todos los sistemas ya propuestos Pero el gameplay era novedoso Estaba buenísimo Así que bueno Déjenme en los comentarios Qué expectativas tienen Si jugaron el primero Qué les pareció Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!